Voy a escuchar este tema nuevo mejor ¿La larga? ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo que lo nuestro no era cierto? ¿Se va? Y volver a verte desvestida Te dejé una llamada perdida Aunque ya fue eso de tenerte en mi vida Ya vos me sacas el estrés de una cada dos por tres Baby loco me tenés Porque tú me rompiste el alma con un beso No me perdiste siempre pienso en eso Amigo que buen flow que tiene Y no lo puedo creer Es muy piola Es muy piola el flow que tiene Me encanta Me encanta Alto tema ¿Ah? Y vos ¿Dónde estás cuando yo me rompí? Me moría sin tu amor Hazlo Hey girl Sé que estás lonely girl ¿Dónde estás cuando yo me moría sin tu amor? ¿Quién te dijo que lo nuestro no era cierto? Y yo no puedo aguantar el dolor en tu amor Ojo Ojo Oh, se me explotar. No, 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 no. ¿Un remix? ¿Remix? ¿Qué hacía? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué hacía?